Me imaginé que aquí las iba a encontrar. Hola. ¿Cómo no fuiste al hotel? Ay, tenía que venir a arreglar un asuntito. Ah, sí. Ay, ¿le puedo encargar uno igual que el de ellas, por favor? ¿Y cuál asuntito fue ese? A defender a su amiga Vanessa. Le di una cachetada a Sofía. ¿Qué? Isabela, ¿por qué hiciste eso? Hermanita, te puedo dar tantas razones, pero te doy una. Se lo merecía. Isabela, ella es una buena persona. Ay, Karen, si no tienes nada mejor que decir, déjanos en paz, ¿sí? A ver, es que eso no está bien. Ella golpeó primero a Vanessa, así que ya le tocaba. Amor, muy bien. Qué bueno que me llamas. Van mañana para festejar que Alejandro le va a proponer matrimonio a Isabela. Sí, bueno. Es que Alejandro ha estado muy raro. Y además le dijo a Isa que tenía algo muy importante que hablar con ella. ¿Tú no sabes nada? No. Todo el mundo se está dando cuenta de lo que está haciendo. Solo no le vayas a decir nada, please, porque sorpresa. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana. La verdad, creo que no voy a dormir porque estoy súper ansiosa. Yo tampoco. No, 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 nada de eso. Tienes que descansar para verte perfecta. Exactamente. Nosotras nos encargamos de todo. Tú solamente preocúpate por verte muy bien y estar muy feliz. Así es, así es. No sé qué haría sin ustedes. Soy tu mejor amiga y lo haría mil veces por ti. Y con mayor razón porque te vas a casar con mi hermano. Oigan, pero a ver, ¿de verdad creen que Alejandro me vaya a pedir matrimonio? Ay, no, ya no puedo. Y si no empieces otra vez con esto. O sea, hasta Eduardo me dijo que Alejandro estaba actuando raro. Si no me crees, al rato que lo veamos, le preguntas. O sea, más obvio, no puede ser eso. Lo que pasa es que estás nerviosa. Pero mañana que estés comprometida ya con mi hermano, vas a ser la mujer más feliz de este mundo.